Vamos a amanecer bebiendo y todas las guías le moviendo Su rap papa está pidiendo que yo le dé, que yo le dé Y ella me pide Rock, 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 rock Amanecer danzal Rock, 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 rock Well let me tell, let me tell, let me tell Ay, me llamaron por una fiesta, dice que amanece La guía le está coqueta y a otro nivel Meneando su bomba, no paran de beber Ella es lo que quiere en esta noche, amanecer Amanecer bailando, sudando, rozando su piel Amanecer bailando, sudando, así te quiero tener Eso me gusta a mí, muévelo Más cerquita de mí, síguelo Ven, colócalo ahí Me gusta esa manera que lo hace Y ella me pide Rock, 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 rock Push, 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 push And a hearty Push, 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 push Push a guayni You beat it like slavery, Django Ma poke your heart like pepper, brown, mando You say she never got it like this Then what the fuck did your mando? No, no, that is it Push, 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 push Push, 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 push Hey, come again, come again, come again, come again Iedereen doet mee Candela, candela, candela Iedereen zegt hey Come again, come again, come again Iedereen doet mee Candela, candela, candela Handen in de lucht en je billet in de grond Danofskis in de club en danofskis hadden super rond Super don Als ik om me bijzak bij D Gracias.